Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título en el vídeo de hoy, señores, yo vengo a traerles, voy a decir que un nuevo vídeo, de productos, mi amor, que yo tengo a la vista. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y yo tengo aquí mi chuletica, ustedes saben. La verdad es que últimamente están saliendo unos cuantos productos que la verdad es que me llaman la atención. Hay unos que no tanto, pero a mí es más lo que me llama que lo que no me llama la atención. Entonces quería compartirlos con ustedes. Esto no significa que lo voy a comprar todos y no, no, porque es verdad, es verdad que uno siente que lo necesita todo en su vida, pero en la realidad es otra. Son seis, no quiere decir que primero sí lo necesite y que el último no, o que sí lo quiera. No, no, simplemente fue que así los anote. Y el primero que tengo aquí, señores, es el setting spray de Hourglass. Se llama, es de la familia de los Ville, entonces Ville Soft Focus es un setting spray que, bueno, la marca dice que es un producto que te va a ayudar, obviamente, a sellar tu maquillaje y que te va, o sea, que puedes durar hasta 24 horas con el maquillaje intacto. Eso es lo que yo he visto. No es una cosa que yo me crea, pero bueno, eso es lo que yo he visto. También dice que es un setting spray que es ultra liviano, que su bruma es súper fina. Es un setting spray que te va a, lo que va a hacer es a hidratar tu piel y también te va a ayudar a difuminar imperfecciones. Entonces a mí todo eso me llama la atención. No significa que lo vaya a comprar, pero es verdad que quiero saber las opiniones de la gente que lo usa. O sea, yo voy a dejar que vaya gente adelante y que vea, opine, diga si me gusta, no me gusta. A ver que de todas formas, eso es que España todavía no ha llegado, pero es un producto que me llama la atención por todas esas características que tiene. Entonces el segundo producto que les, que me puse a verlo y que sí lo tenía como en la vista, en la mira, realmente era la colección de Selena con MAC. Porque la primera, o sea, fue un éxito, todo el mundo, fabuloso. Yo no compré nada porque realmente no me llamó mucho la atención, pero sí vi que hablaron muy bien de esa colección. Entonces como supe que iban a sacar una segunda colección, pues dije déjame observar. Hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, los labiales los veo como más de lo mismo. Es que bueno, también es que ya todo está inventado. Los colores están todos creados, entonces tengo dudas. Tengo dudas porque hay sombritas aquí y allá que me gustan, pero en general, en general no es una cosa que me llame la atención. Me creó muchas expectativas, pero cuando lo vi no, no me impactó. Entonces es por eso que todavía no estoy segura. Está a la mira, pero todavía no hay nada concreto. El tercer producto, señores, es bueno, el tercero no, el cuarto. El tercer cuarto producto son los blush estos en crema que sacó Rihanna. Yo tenía que haber notado los blush, pero el bronzer en crema también me llama la atención. Me encantan los colores del blush. O sea, a mí Rihanna siempre me ha gustado. Me parece que es una persona como que es muy atrevida a la hora de emprender. Me gusta, bueno, la personalidad o lo que uno ve, que ella siempre está pensando como en el pueblo. Siempre pensando en, por ejemplo, cuando sacó su primer labial, el rojo, que fuese un color que fuera para, o sea, combinara o le quedara bien a todas las tonalidades de piel. Es igual que con el resto de los productos. A mí la colección, o sea, el maquillaje de ella me gusta muchísimo porque creo que piensa como en el mundo, no en un grupo en específico. Y los colores que sacó ahora en estos blush me parecen arriesgadísimos y me encantan. O sea, a mí me encantan. Yo vi por ahí un naranja, vi un fucsia y vi otro color que ahora no me acuerdo cuál es el otro. De todas formas, yo se los voy poniendo por aquí. Me encantan esos colores. Bueno, y les decía, señores, que se me paró la cámara por tarjeta llena. Bueno, estaba hablando de los de Rihanna y de los productos de Rihanna. Entonces, bueno, les decía que los blush que ella sacó ahora me llaman mucho la atención. Me gustan esos colores arriesgados. Entonces, esos están pero muy, muy, muy a la mira. Igual que el bronzer, porque también me encantan. Yo tengo uno, ¿uno? No, tengo dos de ellas y la verdad es que ambos me gustan. Así que esos, mi amor, esos productos casi, casi estoy segura que van a caer. Bueno, el siguiente producto, que también es un bronzer, es el que sacó NARS. Bueno, NARS ahora sacó la colección, se llama Summer 2020 Bronzing. Y es una colección que es bastante bonita. Me gustan esos colores. Son colores como muy, muy tierra. Colores, o sea, el verano. Lo que es el verano en sí. Y esta colección, la verdad es que me gusta. Me gusta el packaging. Yo tengo pocos productos de NARS, pero todos los que tengo realmente me han gustado. Entonces, hay uno allí que se llama Punta Cana. Y ustedes saben, ¿verdad? Mis raíces latinas y caribeñas y dominicanas. Entonces, cuando yo hice de Punta Cana, yo dije, yo necesito ver ese bronzer. Pero tengo que verlo, porque es que viendo swatch en internet, quizás es muy cálido para mi piel. Yo no sé si ustedes saben, pero no todos los bronzers te van a tu piel. Si tú tienes una piel fría, pues, por ende, o neutral, te toca un bronzer que sea neutral. Si tienes una piel muy cálida, pues, te toca un bronzer que sea cálido. Y así sucesivamente. O sea, yo no me puedo poner, por ejemplo, un bronzer que sea súper cálido porque no le va a mi piel. ¿Sabes? Aparte que no le va a mi tonalidad de piel. Si te pones otro producto encima, eso se puede ver como sucio, como barro. Eso, antes yo veía que me llamaba mucho la atención hasta que me puse a investigar. Y la verdad es que lo del bronzer no es ni que hay este marroncito y paz y te lo pones, ¿no? Entonces, por eso que el de punta cana quiero verlo bien antes de decir, ¡Ay, sí, lo quiero! Y después, mi amor, eso no me vaya a quedar. Entonces, eso lo tengo a la vista, pero con calma. Otros, señores, el número 5 es el nuevo producto de Charlotte Tiberi, el Magic Serum, que acaba de sacar, que ahora mismo está por activa y por pasiva, está en todos lados. Pero, también, como les dije con el Setting Spray de Hourglass, es un producto que quiero ver. Voy a esperar a ver a que otros youtubers, a los que se los están mandando, hablen del producto, sobre todo a las personas que tienen la piel seca, para ver qué tal. Porque es un producto que no es nada económico. Entonces, obviamente, antes de invertir, uno tiene que ver. Porque si no va con tu tipo de piel, has perdido el dinerito. Y ya, por último, porque no les quiero hacer este video largo, obviamente, está la nueva mini palette de Natasha Denona y el mini blush, que también es de Natasha. El mini, la mini palette es la retro. Me encanta. O sea, es que yo que les digo, es que me encanta, es que yo no sé. Es que todo lo que Samuel saca, a mí me gusta. Ella y yo, como que somos muy parecidas los gustos. Yo que les digo, es que todo lo que... Yo voy a esa paleta y yo creo que bella, me encanta. Yo quisiera que ella sacara una que a mí no me guste, pero me gusta. Entonces, esa, señores, esa yo no les voy a decir que está en la mira. Esa está, mi amor, en el carrito de compra esperando un descuento. Porque eso sí, yo compro esas cositas en descuento. Entonces, esa está en el carrito. No, mentira, esa no está en el carrito. Porque resulta que los otros días él la iba a meter y ya no había. Entonces, esa próximamente va a estar en el carrito junto con el mini blush. Porque también me puse a ver pensando que pudiera ser la... Alguno de estas de la Boom o de la Rose Palette. Y no, 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 no tengo ese producto en ninguna de esas. Entonces, esa, señores, yo no les voy a decir nada de cada cuento. De que voy a ver que lo necesito suachear. No, yo no necesito suachear nada de esos dos productos. Esos productos, cuando haya un descuento, se vienen a casa. Eso, ténganlos por seguro. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme, es que estaba chequeando a ver si no se me olvidó nada. Cuéntenme qué les pareció este nuevo video. Si quieren que haga más videos de eso, porque yo siempre necesito. O sea, yo siempre tengo productos que me gustan. Es como, por ejemplo, yo hablo con mis amigos y todo el mundo tiene un carrito armado en todas las páginas. Que no lo compres otra cosa, pero una siempre quiere y desea cosas. Entonces, si quieren que haga otro videíto como este, déjenmelo en los comentarios. Díganme qué les pareció, si les gustó esta dinámica. Cuéntenme si tienen alguno de estos productos ustedes también a la vista. O si hay algún otro producto que ustedes también tengan a la vista. Déjenme todo eso en los comentarios. Manitas arriba si les gustó. Como ya les dije, recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, se le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao.